El diseñador y director del Sonic Team Kishimoto ha tenido una entrevista muy interesante con la gente de IGN El cual ha dicho que la interpretación de combate que le han dado a Sonic en su primer película Los ha inspirado a hacer todos estos cambios en Sonic Frontiers En donde en juegos anteriores tenían completamente descuidado este apartado Algunas de sus palabras fueron las siguientes La dirección que tomamos para el combate se inspiró en la película Después de verlo, se me ocurrió una visión para el combate del juego Continúa diciendo que Sonic Frontiers no solo se inspira en el combate de la película Sino que también Lee ha pedido a su equipo que agreguen otras cosas que a él le parecieron interesantes al ver la primera película ¿Qué podría ser? Eso ya lo veremos También ha dicho que es importante esa sana rivalidad entre los juegos y las películas de Sonic Ya que así, ambos suelen ayudarse tomando ideas para sus producciones En cuanto a la segunda película no podemos decir lo mismo Ya que aún no se estrena en Japón Y Kishimoto aún no la ha visto Pero dice que está deseoso por verla Pasando a otras noticias súper importantes Después de que varios medios probaran la demo de Sonic Frontiers Han dado sus primeras impresiones Y nos han hablado de cosas que aún desconocíamos de este juego Por lo que al ser bastante información Trataré de resumirles todo de una forma clara La demo inicia con una voz misteriosa que le dice a Sonic Cómo explorar este nuevo mundo para así salvar a sus amigos Sonic menciona a Tails y Amy Pero Sonic ha perdido un poco la memoria Por lo que nos van a soltar en esta primer isla que ya hemos visto La cual se dice que es una de las tantas islas que existen en las islas de Starfalls Se nos habla que los enemigos son poco expresivos al ser máquinas Pero que te dan esa sensación de misterio Y que la música del juego se adapta a cada situación Y no es como lo han mostrado en los últimos videos Como sabrán en Sonic Frontiers tendremos un árbol de habilidades El cual tendremos que ir desbloqueando al avanzar la aventura La primera habilidad que vamos a desbloquear es el Psyloop Esta habilidad es una de las principales y más importantes habilidades que tendrá el juego Por algo no nos ponían en los trailer En donde nosotros dibujaremos una línea hasta cerrarla Y así poder resolver acertijos Encontrar objetos en el césped O dejar sin posibilidad de ataque a los enemigos Por lo que vamos a requerir de mucha precisión Para poder hacer uso de este rastreo Algo que ha recibido muchas quejas por parte de quienes han jugado Sonic Frontiers Es que los controles se sienten algo extraños Pero esto es normal Ya que Sonic está pasando de tener un combate muy simple A un combate más complejo En donde vencer a cada uno de estos enemigos Va a requerir de una buena estrategia y el uso de varias habilidades Uno de los nuevos cambios es como se hace el Humming Attack En donde en Sonic Frontiers se hará como en Sonic Unleashed Es decir, tendremos que utilizar dos botones para hacer este movimiento Y si te preguntas por qué La razón parece ser porque Sonic contará con un doble salto Por lo que quizá esta sea la razón por la cual no hacemos este movimiento con un solo botón Otras habilidades que encontraremos en el árbol de habilidades son El pisotón Sonic Boom Que es una patada que lanza proyectiles Spin Slash Que es un ataque giratorio Loot Kick Que es un ataque de patadas en el aire El Humming Shot Que es una secuencia de explosiones de energía Y algunas habilidades más que iremos desbloqueando con el pasar de la aventura Se dice que en la demo había poco más de 18 habilidades por desbloquear Por lo que ya veremos si eso cambia en el producto final La primicia de este juego será la de salvar a tus amigos El juego constantemente te lo estará recordando Pero sin decirte qué hacer Le dará la libertad al jugador que avance en la aventura como el jugador desee Solo que te va a estar recordando que el objetivo principal es salvar a tus amigos Algo similar al último Zelda Que no te decía dónde ir Pero te recordaba que tenías que vencer a Ganon Como ya lo dije en videos anteriores Los rompecabezas no son algo que tengas que hacer forzosamente Pero estos al resolverlos van a ayudar a darte recompensas Como también a desbloquear nuevas partes del mapa O añadiendo cosas al mapa como podrían ser nuevos rieles Gracias a esta captura podemos conocer el HUD del juego Vemos como el nivel máximo de cada habilidad es de 50 Por lo menos en la demo Es decir, podemos aumentar el nivel de velocidad Ataque, defensa o el de los anillos ¿Qué dijiste? Supongo que como todo juego de Sonic Los anillos vendrían siendo nuestro medidor de vida Por lo que en esta captura podemos ver que tiene un límite de 400 anillos Que era aumentando al subir de nivel Pues bueno, para subir de nivel tanto de velocidad como de anillos Vamos a requerir encontrar unas criaturas llamadas Cocos Las cuales tienen su propio idioma Y son las que estás viendo en pantalla De hecho, si jugaron Zelda Breath of the Wild Se dice que son muy similares a los Conlog En donde tendremos que encontrarlos y llevarlos a un anciano Para que este nos aumente de nivel O más bien tendremos que llevarlos al Elder También se nos habla de que podemos encontrar esta semilla Las cuales algunas se obtienen resolviendo acertijos Por lo que tendremos que llevarle estas semillas o frutas al anciano Para que nos aumente el nivel de ataque y defensa En el HUD también vemos que tendremos que recolectar engranajes, llaves y corazones Los engranajes se ha dicho que no se puede revelar para que son Pero se rumorea que son para tener acceso a otros niveles Más preciso para los del ciberespacio Las llaves son las que nos van a llevar a los niveles para obtener las esmeraldas del caos Y los corazones son los que tendremos que recolectar para regresar la memoria a Amy Ya que no olvidemos que según lo contado Amy ha perdido la memoria al igual que Sonic Por lo que con la ayuda de estos corazones Vamos a ir recuperando la memoria de Amy En cuanto a la memoria de Sonic Él tendrá que recolectar unos ítems Llamado Memory Tokens Los cuales van a ayudar a que Sonic no olvide la existencia de sus amigos Los nombres de los enemigos no se nos han mostrado en los gameplay Pero se nos ha dicho que el gigante de los tres brazos se llama Asura Este robot se llama Ninja Y esta torre, pues sí, se llama Torre También se nos ha contado que la demo finaliza cuando Sonic se encuentra con Amy La cual estaba encarcelada en una especie de capullo Justo cuando van a conversar de fondo Se ve una silueta de lo que indica ser un niño humano Y ahí termina la demostración Por lo que muchos han vinculado a ese niño como el enemigo principal del juego Un dato curioso que lo dije en un video anterior Y me sorprendí porque parece ser que es una realidad Una persona que jugó la demo Ha dicho que en Sonic Frontiers habrá pesca Por lo que aquí podríamos ver la aparición de Big The Cat No olvidemos que un juego de mundo abierto Nos da la posibilidad de hacer muchas pero muchas cosas Que no serían posible en un juego lineal Por lo que prepárate para ver cosas que seguramente no imaginaste ver En un juego de Sonic ¿Te imaginas a Sonic cocinando, pescando o haciendo cualquier tipo de reto o minijuego? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! En cuanto a la jugabilidad se ha dicho que es adictiva el estar haciendo distintas tareas Y que los enfrentamientos suelen ser muy divertidos Pero ha habido muchas quejas acerca de la cámara Se dice que la cámara es muy torpe Y que han encontrado muchos errores en esta demo Como que el personaje se queda adentro de los enemigos Pero no hay que alarmarse Recordemos que es eso, una demo Y aún siguen trabajando en pulir este juego Quizás sea por eso que las capturas que hemos visto hasta ahora Todas son de SEGA Y no de los que han jugado la demo Para así evitar filtrar errores Que suelen darle una muy mala imagen al lanzamiento del juego Otra falla de la que se habló es que el juego al hacer zoom Tiene muy malas texturas Pero bueno, repito, es una demo Puede que todo esto cambie al final O simplemente se quede igual Al parecer el juego te dejará jugar con dos tipos de configuraciones Una llamada alta velocidad Y otra estilo de acción Por lo que tendremos que esperar a ver más del juego Para ver las diferencias en sus controles Otro dato interesante es que si estás luchando contra un enemigo Y le bajaste la mitad de la barra de vida Pero has muerto Al renacer nosotros El enemigo seguirá teniendo la mitad de la vida Como lo habíamos dejado Por lo que esto puede facilitar mucho la experiencia Y ya como último en las pantallas de carga Podremos utilizar a Sonic Mientras atacamos a un enemigo Para así practicar y poner a prueba nuestras habilidades Y pues bueno gente Se habla de que antes de que termine este mes Se nos va a mostrar nuevos niveles de Sony Frontiers Los cuales serían niveles más lineales De hecho ya se logró ver alguno en la demo Pero de una forma muy pixelada Así que manténganse al tanto Que yo los estaré informando aquí en su canal Espero les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!